Muy buenas tardes, soy Trax Uniset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Europol en el SADIS 4. En esta ocasión seguimos cubriendo la expansión de Dharma y tenemos dos grandes temas, dos grandes bloques que data. Son breves en realidad, pero por así decirlo, son dos partes que no tienen mucho que ver en sí. Y vienen de la mano de la actualización 1.26 que va a ser la llamada Mughal o Mogol en español, creo que era el Imperio Mogol. Y de la mano de la expansión de Dharma, de hecho la segunda característica claramente es de Dharma. Y tiene que ver algo bastante chulo que es el tema de los mapas, de los diversos modos de mapas que tenemos. Y es la inclusión de uno nuevo, que es relativo a las paces, y aquí lo podemos ver, perdón, a las treguas, y aquí lo podemos ver. Efectivamente aquí tenemos seleccionado el Imperio Otomano y podemos ver aquellos países con los que tiene tregua. Si la tregua es muy reciente, el color será de un rojo muy intenso que se irá diluyendo, se irá reduciendo hasta quedar desapareciendo en este gris que indica que no hay ningún tipo de tregua, irá reduciéndose. Por otro lado podemos ver aquellos países en los que un país tiene, perdón, por la redundancia, tiene una reclamación, como en este caso puede ser Albania. Y aquí vemos, por ejemplo, al pobre Bizancio, que no tiene ningún tipo de tregua con los otomanos, y va a comer kate en los próximos años sin ningún lugar a dudas. Aquí podemos ver otro ejemplo en lo que llaman la Prusia de la India, que es Nepal, es un país formable, y podemos ver algo similar. Ahora, efectivamente, seleccionamos Nepal, vemos todas las reclamaciones que son aquellas regiones con líneas cruzadas, líneas verdes, y esto será debido a algún tipo de emisión, seguramente, algún tipo de casos BELIMAS global, vemos que sobre Delhi, Guge, Hongpur, etcétera, etcétera. Y vemos que con muchos países tiene una tregua, como es Assam, como es Mewat, etcétera, etcétera, etcétera. Y este sería el mapa de treguas, uno nuevo, que podremos añadir desde la pestaña de abajo a la derecha de la interfaz de Europa Universalis, y es el gran anuncio de este parche. Vendrá de forma gratuita, seguramente sería un poco absurdo que se quisiese cobrar con esto. Pero bueno, y esto, la siguiente característica sí que viene de la mano de la expansión de Dharmas, que va a ser de pago, y es la función de cazar rebeldes de una forma más cómoda, de una forma más macrogestionable, por así decirlo. Que es que a partir de ahora, desde un menú de la interfaz de los ejércitos, podremos abrir una ventana en la que nos indica aquellas regiones en las que hay un alto índice de rebelión. Podemos ver aquí, estamos jugando con Lituania, y en el año 1474 ya tenemos unos 3.000 ducados, está bastante interesante. Por no decir que es imposible, vamos a que hay chetos seguro. Y efectivamente seleccionamos a las tropas y podemos enviarlas a cubrir un área en la que pueda haber rebeliones, de forma más automática, que estén pendiente de ellas, en vez de tener que ir mirando aquellas regiones que hay un alto índice de probabilidad de rebelión, luego ir al ejército, seleccionarlo, moverlo a esa región. Podemos hacerlo más cómodo desde esta interfaz, que desde luego es un añadido, es un quality of life, ¿no? Bueno, que se agradece bastante. Y poquito más, vemos que es una característica que reemplaza la función de acabar con los rebeldes, cazar rebeldes automáticamente, que existía previamente, y va a ser exclusiva para aquellos que adquieran Dharma. Y poquito más, bastante interesante, no hay mucho más que decir. Para los seguidores de Paradox, es decir, que se ha lanzado un pequeño parche del Cruiser Kings 2, que se llama el parche de verano, que corrige algunas cosillas. Y luego también en Humble Bundle está por 12€ el Joy 4, si os queréis hacer con él. Quizás sea una buena oportunidad para hacerlo. Y poquito más, muy breve, no hay mucho más que decir. Espero que os haya servido de utilidad, que os haya sido interesante. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.